Bueno, vamos ahora al otro partido, porque el otro partido me tocó anotar por acá una lista, mire para los oyentes, para que vean. Aquí se anota la lista de las acciones polémicas en este partido, porque uno también tiene que ser muy académico en esto, ¿cierto? Uno también tiene que anotar ciertas cosas, porque es que pasan jugadas que uno dice, pero venga, el arbitraje en Colombia está muy terrible, señores, qué cosa tan berraca. Pero empecemos con este partido, que se llevó a cabo en el Estadio Pascual Guerrero de Cali, con cerca de 40.000 personas hinchas del equipo de la América de Cali. Bueno, un partido verdaderamente en una primera parte muy polémica, para decirlo de esa forma, porque fue una primera parte cortada, con una posesión de la pelota alternada entre el equipo de la América de Cali y el equipo embajador millonarios. Un primer tiempo que tengo la lista de las jugadas aquí pendientes, póngale cuidado. Primero marca un tanto el equipo de la América de Cali, gracias a un centro que hace Darwin Quintero. Lo que pasa es que ese tanto, cuando lo marca de cabeza Velasco, que es el que marca el gol, pues estaba en fuera de lugar cuando recibe el pase de Quintero. Por lo tanto, me parece que se anuló de la forma correcta ese tanto para el equipo de la América de Cali en esa parte inicial de este partido. Luego, pues se marca ya el tanto de la victoria para el equipo de millonarios, gracias a una jugada ofensiva por la banda derecha, una diagonalización de Leonardo Castro, de derecha al centro. Luego hace un remate a la portería, aparece el portero del equipo de la América de Cali, Novoa, que desvía la pelota, queda servida mucho mejor por la banda derecha, para que aparezca la nueva joya de millonarios. ¿Quién es ese señor? Beckham David Castro, que aparece por la banda izquierda, hace una transición, remate de pierna zurda y marca el tanto de la victoria para millonarios en el minuto 3 de este partido. Así de sencillo. Así se anota el gol para el equipo embajador. Esa no es jugada polémica porque no pasó nada para polemizar en esa jugada para el gol por parte del equipo embajador. Pero luego viene la otra polémica. Y es que se pita o que se pide mucho mejor una pena máxima a favor del equipo de la América de Cali por una falta de Jorge Arias sobre Facundo Suárez. La jugada se revisa en el VAR, pero me parece que se revisa de la forma correcta. Me parece que se hace lo correcto porque cuando se revisa en el VAR se puede ver, se puede denotar, que pues en este caso primero hay un toque de la pelota del jugador Arias. Toca primero la pelota y después, pues lastimosamente toca el cuerpo de Facundo Suárez. Así que me parece que no era penal a favor del equipo de la América de Cali en esa parte inicial de este partido. Luego se pide una expulsión por un patadón tremendo que le mete este muchacho Edwin Velasco a Luis Paredes sobre el sector de la banda izquierda. La pelota ya prácticamente está a punto de salir cerca de la línea final y le mete un patadón tremendo este muchacho Velasco sobre la pierna derecha del jugador Paredes, Luis Paredes, del equipo embajador. Para mí era tarjeta roja que fue lo que pasó. Sacó tarjeta amarilla al árbitro, lo llamaron del VAR, revisó la jugada en el VAR y le pareció que no, que si era tarjeta amarilla. Para mí era expulsión porque esa patada no se amerita, hombre. Era, ¿cómo es que se llama eso? Exceso de fuerza, se puede decir de esa forma, ¿cierto? Exceso de fuerza en esta parte inicial de este partido. Bueno, prosigamos. Luego hubo un pisotón horrible de Brian Córdoba sobre Leonardo Castro. Se pedía tarjeta roja para el jugador del equipo de la América de Cali, pero no se pitó absolutamente nada en este partido para esa jugada. Luego una patada fuerte también en el área porque se pedía pena máxima a favor de millonarios de Kevin Andrade sobre el jugador Larry Vázquez sobre su pierna izquierda. No, pierna derecha. Era la pierna derecha porque era la pierna de apoyo. Lo hace caer, pero no se pita la pena máxima a favor del equipo embajador. No sé qué pasó ayer con el árbitro, así de sencillo. Bueno, y prosigamos en esa primera parte porque todavía no finaliza. Se pita, me parece a mí, de forma adecuada un penal a favor del equipo de la América de Cali, gracias a una falta, doble falta, por cierto, de Andrés Ginás y Jorge Arias sobre Carlos Darwin Quintero. Una falta que me parece que es correcta que se pite. Se decreta la pena máxima, mucho mejor con la A, máxima, a favor del equipo de la América de Cali. Pero erra el penal para el América de Cali, Facundo Suárez al minuto 42, que remata y bota la pelota por fuera, rozando cerca del palo de la mano derecha en esta primera parte para este partido entre el equipo de la América de Cali y el equipo de Millonarios, juego que se llevó a cabo en el estadio Pascual Guerrero. Luego en la parte complementaria, ya pasando a lo que es el segundo tiempo, porque lo que acabo de decir, todo pasó en la primera parte. En el segundo tiempo todo fue siempre con el manejo de la pelota de Millonarios, tratando de guardar el marcador. Un equipo de la América de Cali que también intentó empatar este partido, pero que realmente no le fue posible al equipo de la América de Cali en este juego. Así que pues no puede empatar el América de Cali y gana Millonarios 1 por 0 en el estadio Pascual Guerrero de Cali. Bueno, con esto recordemos cómo queda por ahora la tabla de posiciones del Grupo B en la Liga Betplay 2023 en la fase de cuadrangulares. Les cuento. El equipo de Millonarios, primero con 7, le sigue el equipo del América de Cali con 4 puntos. Tercero, Boyacá Chico con 4 puntos. Cuarto, el Deportivo Independiente Medellín con 1 punto. Así que de esa forma pues está el Grupo B de la Liga Betplay 2023 en la fase de cuadrangulares.